En mis pasos, en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no se somes tú Hay un milímetro de pie donde no estés teniendo siempre tú Nadie sabe salir de frente con un beso diferente Que despierten mis instintos de tu amor Nadie conozca un mecanismo de mi amor Tan solo tú, solo tú Sin ti, no hay nada si no estás tú No podré, sin más no estás tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, sin más no estás tú Si tu historia es mi historia Tu memoria, mi memoria Ya no puedo desistir Si yo soy tú Si yo soy tú No quiero No tomo de mi nombre No estés Siempre tú Siempre tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, se apaga el amor Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, se apaga el amor Sin ti, no hay nada si no estás tú Si no estás tú, si no te veo Si no estás tú, si no te veo Si no estás tú, si no te veo Si no te veo